¿Qué hace Cloud? Ni idea. Por cierto, vosotros tres, ¿quieres? No sé si deberíamos decírtelo. Vaya, ¿qué espada más rara llevas ahí? ¡Llave espada! Ya veo. Así que eso es una llave espada. Y supongo que tú debes de ser el elegido. ¿Y qué si lo soy? Me pregunto si no cambiara de opinión cuando te derrote. ¿Qué te parece? Admito que eres muy hábil, pero Cloud es el único que puede eliminarme. Dile a Cloud que venga aquí. Dile que Sephiroth quiere ajustar cuentas. ¿Le has dado mi mensaje? Tal vez. Siento haberte hecho esperar, Sephiroth. Cloud. Nunca dejarás atrás la oscuridad. Calla. Nunca dejarás atrás tu pasado. ¡Calla! ¡Clau! ¡A por él! Absurdo. Nada ganarás derrotándome. Tú lo sabes mejor que nadie, Cloud. Por muchas veces que caiga, tu oscuridad me sigue llamando. ¡Mentira! ¡Tifa, no te acerques! ¿Qué dices? ¡Quiero ayudarte! No puedes. Jamás abandonará la oscuridad. No tiene por qué. Solo necesita alguien que le rodee de luz. La oscuridad seguirá ahí, Sephiroth. Pero en el lugar al que tú no podrás llegar. No me digas. A ver qué puede hacer esa luz tuya. ¡No! ¡Cuidado! ¡Clau! ¿Puedes contar con mi luz? La luz no va a continuar. Ni siquiera. Yo no sé. ¡Basta! ¡Basta! ¿Dónde se han metido? ¿Creéis que han vuelto a su propio mundo? Han ido a otra parte. Cloud ha ido a librar una gran batalla. Contra la oscuridad de su interior. Se ha vuelto a ir. ¿Qué vas a hacer ahora? Supongo que seguir buscando. ¿Sabes a dónde ir? No te preocupes. La luz es fácil de encontrar. ¿Me voy? Toma. Esto es por ayudarme. Pero espera. ¿Cuándo te hemos ayudado? ¿Cuándo te hemos ayudado? ¡Ah! 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 ¡Sephyrus! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no.